¡Olé! ¡Qué pasa, hermano! ¡Muchas, hermano! ¿Qué tal? Pues, macho, desde luego, como psicópata por teléfono, no tienes precio. Ya, no era mi intención, pero... Podrías haberle preguntado también, ¿qué perfume llevas? Ya, ha sido una pregunta... Bueno, Camilo, estamos tan contentos siempre que vienes que queríamos hacerte un regalo y se nos ha ido un poquito de las manos, ¿vale? Porque te hemos montado una coreografía sincronizada de móviles, ¿vale? Lo primero que voy a pedir es un fuerte aplauso para mis compañeros del equipo de ciencia y para mis compañeros que están arriba de grafismo y de postproducción porque verás ahora qué maravilla han montado. No os perdáis esto, que es flipante. Te cuento. 8 móviles y 5 tablets que van a estar perfectamente sincronizados entre ellos, ¿vale? Tienen que estarlo porque, de hecho, van soltando vídeos que van interactuando entre un aparato y el otro. Todo ello acompañado con la música de Vida de Rico, ¿vale? Estoy listo. Para hacer un videoclip maravilloso. Lo único que te voy a pedir vas a ser tú el que inicie el videoclip de la siguiente forma. Quiero que extiendas una mano, la que quieras. Fenomenal. Y te voy a dejar esta llave aquí puesta encima y con esta llave vamos a empezar. Tú quédate así, tranquilamente, sin problema. Yo me voy a apartar. Chicos, ahora me decís si estáis ok. Atención en casa a lo que viene. No perdáis detalle. Mirad los punticos en los dedos. ¿Creen que no me iba a dar cuenta? Sí, sí, es que son muy camiliers. Sí, sí, sí. ¿Vale? Estamos. Pues cuando quieras, Baldi, soltamos música. Yo puedo ofrecerte una... Esto, paramos, paramos. Paramos, paramos. Ha habido uno que no se ha sincronizado. Es lo que tiene la sincronización. Vale, vale. Un segundo. Vamos a retomar. Así también veis en casa que es de verdad, que es complicadísimo esto. Máxima tensión para que salga todo. Volvemos a iniciar todos. Vamos a empezar. Y se me durmió el hombro derecho. Ya vas a quedar con la mano sopa. Estoy listo, vamos. ¿Vale? ¿Estamos, chicos? Sí. Cuando quieras, Baldi. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Guau. Pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que pa' ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Yeah, 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 yeah. Qué maravilla, por Dios. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. 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 Guau, guau. Guau, guau. Guau. Si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es fuyo